Tuztepec VIP.com presenta El medio del espectáculo Tuztepecano Señoras y señores la invitación Para que te vengas con nosotros y sobre todo Para que disfrutes del carnaval a partir del día 22 de abril, soy el charal Y estoy en la mejor aquí nomás, saludos Tuztepec VIP.com Visítanos Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos, escríbenos a Info arroba Tuztepec VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuztepec, Oaxaca, México